¡Suscríbete al canal! Estaba con el enamorado en esa época de mi mami, era Hugo papá, y nosotros queríamos hacerle la malilla, ya saben, la malilla. Y poníamos ahí un escenario pequeño, y como le molestó, me lo había dicho, ¡ah, perdón, pero de qué manera! Yo me imagino ahorita a mi madre, ¡ay, qué lindas las bebés! Y ahí Santi brinca y ahí llega un momento en que ya no sabíamos qué cantar, qué bailar, pero mi hermana siempre decía, ¡y aquí viene la actuación de mi ñaña! Y yo, ¡aquí viene la presentación de Gabriela! Y se fue dando esto, y sin jugando, jugando, siempre lo hacíamos. Mi mamá ya decía, ¡cante, mi hijita, cante! ¡Anime, mi hijita, anime! Siempre, siempre fue buena, y todo lo ha hecho desde el amor. Y yo creo que eso es luz, porque es una mujer que da hartísimo todo en la vida, que lo que te ha pasado, nunca preguntes por qué a mí, sino para qué. Y yo sé que es para brindarle más amor y más luz a todo el pueblo ecuatoriano. ¡Te amo, ñaña! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, ñañita de mi corazón! Yo conversaba con mi hermana y le decía que este cumpleaños no iba a estar tan completo porque ella está en un viaje especial producto de esfuerzo de su trabajo y que iba a extrañarla mucho. Ya que no está mi madre, está mi hermana, y ella es mi segunda madre, aunque es mi hermana. Nos protegemos, nos amamos, nos cuidamos. Estamos la una para la otra, le vas a hacer mucha falta. Y yo sí recuerdo esas anécdotas, y es increíble cómo nuestros padres nos van encaminando sin querer queriendo, o tal vez queriendo, porque mi mamá tal vez veía un brillito ahí de talento por ahí para demostrarme que este micrófono me iba a llevar a abrir muchas casas, muchos corazones, y el talento que Dios me ha dado y la forma como mi madre me impulsó para eso, siempre voy a estar agradecida. ¡Te amo, ñaña de mi corazón! ¡A la distancia! ¡Ya te veré la próxima semana! ¡Ay, qué lindo! ¡A la distancia! Así es, Javi, pero bueno, aquí no termina. Tenemos muchas sorpresas más. ¡Dios mío! En este caso... ¡Lo tenían rú, rú guardado! Así es. ¡Y prepárate, agárrate! En este caso también, las chicas del equipo marido se quieren hacer presentes. ¡Qué lindo! ¡Hola! Unas palabras de cariño. A ver, Javi, este... Bueno, tu trayectoria es súper larga. Para nosotros fue bastante complicado resumirla. ¡Ay, qué lindo! En este obsequio es hecho con mucho amor, con mucho cariño. Bueno, este de aquí es de parte de todas las... ¿Lo puedo ver? ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Lo amo! Pero ahora... ¡Mío, mío, mío! ¡Rompe el suelo! ¡Dale, ahora! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ayúdenme, ayúdenme! A ver, no voy a ver este sorprendente. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahora que me cambié de casa me viene bien. ¡Ahora que me cambié de casa me viene bien! Espero que lo tengas en un lugar muy especial En tu casa Y que recuerdes algunos episodios de tu carrera Con mucho cariño y amor Va a estar en el cuarto de la belleza Donde se transforma Y este de aquí, para terminar Este es un obsequio mío ¿Puedo ver? A ver, a ver Yo ya lo iba a romper La caja y está tan bonita A ver, veo, veo, veo Ay, es un pensamiento, pero no leo nada, ñaña Yo son 47 Resúmemelo, por Dios Cuando eras niña, anhelabas en tu corazón Una muñeca de estas Una persona especial te la regaló con todo su esfuerzo y amor Pero supiste que no era la original Luego, sí tuviste una Y se perdió un especial que te hicieron No sé si tendrás otra contigo Pero lo que sí sé es que me uno a los deseos De verte siempre feliz Y si eso implica buscar ese detalle por semanas Pues lo asumo Eres una gran mujer, valiosa y admirable No es necesario ser tu amiga para ver el brillo de tu alma y locura que eres Que Dios siempre, pero siempre Gaby guíe tus pasos Y Él sea tu escudo donde quiera que vaya Estoy temblando Pues gata, alguien me pidió que te diera este mensaje Tú sigue hija mía Y jamás cambias tu corazón Con mucho cariño a la nota Con esta escena emotiva Con parte del equipo Marín Y celebrando el cumpleaños de nuestra querida Gaby Nos vamos a un pequeñísimo corte comercial Pero ya regresamos, compadre, no tira, venga Y el maría, chico, y el sabor El cumpleaños de nuestra querida Gaby ¡Qué lindo! 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 ¡Qué lindo!